Y empezamos hablando de la polémica del fin de semana. No podemos hacerlo de otra manera. El anuncio de Elon Musk el sábado para Twitter generó una ola de reclamos. Es más, cambió lo que anunció a la hora más o menos. A ver, ¿qué fue lo que pasó? El sábado Elon Musk anunció que iban a limitar la cantidad de tweets que una persona podía ver por día. Pero hubo tantos reclamos, críticas también e insultos que tuvo que cambiar ese número tres veces. En un principio anunció que las cuentas verificadas podían ver 6.000 publicaciones al día. Las no verificadas, 600 y las cuentas recién hechas pero no verificadas podían ver 300. Hubo tantas críticas que hasta se cayó la red social. Porque al mismo tiempo que había muchas críticas, también estaban tocando cosas en la red social. Por lo cual mucha gente pensaba, ¿se cayó Twitter? ¿se me cayó Twitter? Y no. La realidad es que o cumplieron el límite ya por todo lo que leyeron, todos los tweets y comentarios o realmente estaban dando mal por los cambios que estaban haciendo. Pasó un tiempo y tuvieron que aumentar ese número que también lo anunció Elon Musk. Pasó de 8.000 para cuentas verificadas, 800 publicaciones a no verificadas y por último a las nuevas cuentas que no estaban verificadas, 400. Y lo tuvo que volver a cambiar otra vez por todo lo que estaba generando. Finalmente quedó en 10.000 para las verificadas, 1.000 para las no verificadas y por último a 500 para las cuentas recién creadas pero no verificadas. Esto, según lo que comenta Elon Musk y por lo cual justifica su decisión, no apunta a personas como nosotros, por ejemplo, sino a empresas de inteligencia artificial que estaban robando información y datos y que para evitarlo tenía que limitar que las empresas puedan acceder a niveles extremos de depuración de datos. También señaló que cientos de empresas estaban extrayendo datos de Twitter de manera extremadamente agresiva y por eso él tomó esta decisión más allá de las cuentas normales y comunes y corrientes como las de cualquier persona. Ahora, hubo una reacción de muchas de las personas que tienen, de los usuarios de Twitter, que fue irse a otra red social, a Truth Social. La de Donald Trump. La de Donald Trump, exactamente, porque recordemos que en el pasado Twitter tuvo esta problemática en su momento con el expresidente de los Estados Unidos, él crea esta red social y la mayoría de la gente empezó a decir, bueno, ¿sabes qué, Elon? ¿No me dejas leer más? Me voy a Truth. Me voy a Truth. Y por eso es más, muchas personas, muchas cuentas utilizaban Twitter para poner su cuenta de Truth para que los vayan a seguir. Bueno, esto pasó el fin de semana, no está claro ahora si está marcado este límite o no, porque es tan alto para personas como nosotros que tal vez no lo alcanzamos o si lo quitaron debido a toda la polémica. Al fin y al cabo, lo cierto es que generó tanta polémica que el propio Elon Musk tuvo que modificarlo varias veces, pero es una medida a tomar para las próximas semanas. Gracias por ver el video.